En realidad lo que hay que tomar conciencia es que se sale para disfrutar. Siempre hacemos mención de que las vacaciones comienzan desde el momento que uno parte de su domicilio hacia el lugar, no cuando llega. Entonces las medidas a tener en cuenta son varias. En primer lugar, las medidas de seguridad del vehículo, el cinturón de seguridad, si vienen con menores, menores de 10 años deben ir atrás, con sillita y cinturón a su vez. Entonces tener conciencia de llevar balizas, matafuego, en matafuego revisar fecha de vencimiento porque la carga también tiene un vencimiento y que también tenga la carga correspondiente. A veces se utiliza y no se vuelve a recargar y se olvida. Medidas básicas y por ahí el tema también de los factores en tema accidentes, viajes largos, por lo general las distracciones que pueden surgir dentro del vehículo. ¿Cuáles son? Cuando traen mascotas, tomando mate, un leve descuido puede provocar un accidente, el uso de celulares y por ahí también el tema de los chicos que están en continuo movimiento pueden distraer al conductor. Pueden también tener en cuenta el tema de descansos, si los viajes son muy prolongados o ir alternando, si las dos personas son conductores, ir alternando los choferes para de esta manera poder llegar bien. Tener la documentación en regla, sobre todo en lo que respecta al seguro, al carnet de conducir, tarjeta verde... Exactamente, se exige carnet de conductor, tarjeta verde o cédula azul en caso de ser un autorizado y el seguro del vehículo. Esa es la documentación exigible. ¿El seguro al día? Exactamente, seguro al día. También quiero recalcar el tema de la constancia de la verificación técnica vehicular que en todo Entre Ríos, como no es exigible, nosotros todos los puestos camineros se extiende la constancia que la pueden solicitar la persona que va a salir de la provincia en cualquier momento, durante las 24 horas, en cualquier puesto caminero. Como así también, en caso de que necesiten orientación hacia un lugar turístico, nosotros, el personal nuestro, está capacitado para poder orientar y indicar cómo llegar mediante el trayecto y todas esas cosas. Gracias por ver el video.